Visita www.menosproducciones.com.ar Un, dos, tres Un, dos, tres Si, 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 si Muévete Intocable es lo mejor Vamos, vamos, vamos Para presentar el ritmo de la molinada Señoras y señores A preparar todas las cámaras La noche La noche A preparar todas las cámaras ¡Vamos! 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 Bueno, lo que mencionaba recién el caballero es verdad, ¿eh? Es la única agrupación desmoronada de la capital de Salta. Yo recuerdo que en alguna oportunidad le preguntaba a un caporal, a un tapanga del cuello de Salta, es por qué de la ausencia de la moronada en los puestos de Salta. Y les diría que lo que pasa es que confeccionar un traje, una instrumentaria, traer una moronada al puestos de Salta, es absolutamente costoso. Y siempre ustedes aprecian los puestos. Tu y yo se va a cumplir, esta promesa tiene juramento amor. Palma entre tú y yo, entre los dos. Hemos jurado amarnos hasta tener que ser, hasta morir de bien, hasta enloquecer. Esta promesa nadie va a romper el amor, la vas a amar, nunca jamás. Esta cosa está descrita con el corazón, tu corazón, mi corazón. Esta promesa nadie va a romper el amor, la única agrupación desmoronada de la capital de Salta. La tenemos aquí, en el Peso de las Estrellas. Muchas gracias, realmente. Les renovamos nuevamente el aplauso por este lindo momento, si somos bienes tan amables, aquí sobre el palco central. Bien fuerte ese aplauso, para premiar la participación de la moronada. Y en el Peso de las Estrellas. El Peso de las Estrellas. Ya llega la suerte, ¡más! ¡Suscríbete al canal!